Continuamos con las desinfecciones Ahora en la zona de Francosa Continuamos ahora con Alto Perú Continuamos con la campaña de desinfección Ahora en la comisaría de Super Pueblo Continuamos con las desinfecciones Ahora desinfectando la comisaría de Super Puerto Continuamos con las desinfecciones Ahora continuamos con la población de Chilcal Continuamos con la campaña de desinfección Ahora en el centro poblado de San Pablo Continuamos con la campaña de desinfección Aplicando el insumo a base de ácido peracético Y peróxido de hidrógeno Ahora en la población de San Pedro Continuamos con la campaña de desinfección Ahora en el Salud de Paramogla Continuamos con las desinfecciones Ahora desinfectando toda la zona de alto tráfico de Guarangal Iniciamos la mañana desinfectando Pirón 1 Continuamos con la campaña de desinfección Ahora ingresando a las instalaciones del Minza de Salud Continuamos con las desinfecciones Ahora en la comisaría de Barranca Continuamos con las desinfecciones Ahora desinfectando La policía de carreteras de Barranca Continuamos con la campaña de desinfecciones Ahora en la Divin Green de Barranca Continuamos con la campaña de desinfección Ahora en la División Policial de Barranca Terminamos la mañana Desinfectando con el insumo A base de ácido peracético Hiperóxido de hidrógeno Iniciamos la mañana desinfectando Toda la urbanización Miguel Grau Iniciamos la mañana desinfectando La población de San Patricio Iniciamos la mañana desinfectando